Con el DJI, Cumanchero, dale Cuman Con el DJI, Cumanchero, dale Cumanchero, dale Cumanchero Con el DJI, Cumanchero, dale Cumanchero, dale Cumanchero Con el DJI, Cumanchero, dale Cumanchero Con el DJI, Cumanchero, dale 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 Cuman Vale, 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 vale. Nos colocamos ahora el equipo de Albir para empezar, cuando os diga, con el Afro House, ¿vale? Vamos, DJ Paparachi, cuando tú me digas, dale. Vamos, DJ Paparachi, cuando tú me digas. Vamos, DJ Paparachi. Vamos, DJ Paparachi. Vamos, DJ Paparachi. Vamos, DJ Paparachi. ¡Armarilha! Nos preparamos el equipo de Alfredo, cuando yo diga por la bachata dominicana, atención DJ Pierre, cuando yo te diga, dale maestro DJ Pierre, bachata dominicana. Yo jugando dominosa, mira lo que hace. ¡Armarilha! ¡Mami! ¡Dame atrás! ¡Agarra lo que se puede! ¡Armarilha! Vamos a prepararnos el equipo de Albir Con la bachata dominicana Cuando yo te diga DJ Pierre Dale caña maestro Dale caña maestro Dale caña maestro ¡Preparados! ¡Dale, DJ! ¡Franc de Acosta! ¡Hip Hop! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡ мест部 Jax! ¡ إلى終 one of the day! ¡Outro librarins go Squad! ¡Oh, ho, 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 ho tätä! A ver, nos preparamos el equipo de Alfredo, cuidadito, preparados, DJ Urán de Costa, ¡Dole! ¡Dole! Ok, 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 gracias a los dos grupos, Grupo 2 de Alfredo, Grupo 4 de Almir, a ver, no sé si está por ahí Ataca, y no sé si está por ahí Chiquito, por favor, ¿podéis venir si estáis por ahí? Sí, 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 claro, pero está por ahí Chiquito, no lo veo, y Ataca, está por ahí Ataca también, puede venir por aquí, ¿dónde está Ataca? Que no lo veo, voy a intentar ser lo más justo posible, ¿vale? Entonces, Chiquito, te pones ahí, a ver si viene Ataca, no lo veo, bueno, da igual Señores, aplausos en esta gran final para el equipo de Alfredo Vale, 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 vale voy a hablar con mi jurado no intentes engañarme vete a tu lado aquí ganaron pero por mucho a ver señores campeones del Chakanjin 2022 a ver un redoble un redoble algo el equipo de campeones del Chakanjin 2022 recordaros todos nos vamos a la fiesta del cruce hacia el 2 vamos a disfrutar vamos a darle medallas a todos los campeones ahí tenemos a nuestra jefa de producción dando medallas a todos los campeones de este Chakanjin sobre todo recuerdo gracias de verdad a todos y cada uno de los bailarines en una noche espectacular gracias a todos sé que ha sido mucho trabajo vais a poder disfrutar del social ahora aquí al lado del club social 2 recordar mañana espectáculo increíble aquí mismo en el Aulario 2 con todos estos maestros gracias a todos un fuerte aplauso la foto la foto de los campeones la foto la foto de los campeones por favor a ver donde tenemos nuestro fotógrafo la foto de los campeones a ver esa foto esa foto del equipo el equipo de campeones ahí los tenemos gracias campeones el equipo de Albir enhorabuena señores señoras señoritas señoritos hasta mañana nos vemos ahora en el social mucho baile muchas muchas